¿Te mueran las papitas? No mueran Ah Deja agarrar A ver ¿Qué está tan guapita? 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 ¿Qué está guapita? ¿Qué está guapita? ¡Gracias! ¡Órale! ¿Qué estás comiendo? Este ranchero ¿Usted es ranchero? ¿Quiénes hambre? Dos, tres ¿No se nota? ¿No se nota? No Todavía lo tengo todo ahí Por eso te la acaban de dar ¡Ja! ¿Y la coquita? ¿Qué? ¿Qué? La coquita La coquita ¿Qué es? ¿Usted? ¿Qué? ¿Qué? ¿Usted es que? ¿Usted es ranchero? ¿Qué? Este ranchero Jotito Jotito? Jotito Jotito Vea Maneja O pueden pegar la escena ¿Puedo grabar o qué? Vamos a pegarla Por allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Acuérdame todo el video Sí, porque no tiene Mira, ya se le acabó la pina ¿Ya? Hola Ricky Pues enhorabuena Qué bueno Que pues llegaste aquí a la carrera Mañana te le entregan El título Y pues qué bueno Siento un orgullo por ti Me siento muy orgulloso De ser tu papá Y ahí estaré Ahí estaré a tu lado Mañana En un lado Ahí estaré contigo Siempre En las buenas y en las malas Estaré contigo Ricky, espérame ahí Ahí estaré contigo Bye Hola hermano ¿Cómo estás? Qué bien Que ya terminaste Que mañana te graduas A ver Sigue adelante Yo y mi papá No te vamos a dejar Sigue Ya Buenas noches Mijo Qué bueno que mañana Mañana 18 Te recibes Me da un orgullo Que te recibas Y ahí estaré contigo En un lado de ti Qué bueno Y siento un orgullo Ser tu papá Por eso Ahí estaré Mañana En el auditorio Apoyándote Felicidades Mijo Échale para adelante Y siento un orgullo Ser tu papá Adiós Ahí estaré Hola Rolfo ¿Estás jugando los delotes? Sí A ver si venimos a comerme uno Yo también Aquí con el señor Ya Está buena Los ingredientes que le he hecho Sabrosos Ahí me da uno también Pero bien sabroso Delicioso Dernito Como yo Durito Que esté durito Duro A mí no me gusta duro No No me gusta más Eso Gracias Otro igual Otro igual Sabroso también El chamoye salsa Este el chamoye Y este también Eso también Sabe más oscuro Si Mira mi elote Rico Vamos a probar Los elotes Del señor Dime pues Aquí estamos Con mi amigo El eloteero Y de aquí Te vamos a mandar Felicitaciones Ricky Porque mañana Te recibe Mañana te recibe Allá en el auditorio Y allá vamos a estar Aquí estamos Comiendo unos ricos elotes Aquí con el señor elotero Claro que sí Vamos a decirle entre Yo y el señor Felicidades Te vamos a decir ¿Qué te parece? Claro que sí A la una A la dos Y a las tres Felicidades ¡Felicidades Ricky! Claro que sí Que pasan muchas felicidades ¡Felicidades! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Igual nos acompaña en representación de nuestro alcalde, licenciado Ramón Guzmán Muñoz, el síndico procurador, licenciado Miguel González Tapia. En representación de la 45 Zona Militar, General de Brigada Diplomado del Estado Mayor, Miguel Hilario Mata Tinoco, nos acompaña el Capitán Segundo de Sanidad, Nicolás Nieto Mérida. De igual forma nos acompañan la contador público Magdalena Quintana Espinosa, ella es directora de carrera de operaciones comerciales internacionales. Nos acompaña también la maestra en ciencias, Nora Anabel López Aguirre, directora de carrera de mantenimiento industrial. Nos acompaña también el ingeniero Mario Javier Nieblas Núñez, director de la carrera de preciosos industriales de ingeniería en sistemas productivos y desarrollo de negocios área mercado técnica. Y por supuesto también el ingeniero René Castro Morales, director de la carrera de metacrónica y tecnologías de la información y comunicación. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Como parte inicial de nuestro programa, enseguida haremos honores a nuestro lábaro patrio, solicitando a los presentes tengan la bondad de ponerse de pie y descubrirse la cabeza en señal de respeto a nuestra bandera. Ya. Con el cuerpo. ¡Vamos! 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 Acto seguido, les invitamos a entonar las gloriosas notas del himno nacional. Para dirigirlo, invitamos al joven Javier Covarrubias Reynosa, estudiante de la carrera de Operaciones Comerciales Internacionales. ¡Vamos! 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 Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Siño, patria, tus sienes de oliva, de la paz del arcángel divino, que en el cielo tu eterno destino, por el dedo de Dios se escribió. Más se osare un extraño enemigo, profanar con sus plantas tu suelo. En su patria herida, el cielo, un soldado en cada hijo te dio. Un soldado en cada hijo te dio. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Y retiemblen sus centros la tierra, al sonoro rugir del cañón. Gracias a Javier Covarrubias por su participación. Enseguida, ahora con el debido respeto, despidamos a nuestro lábaro patrio. Saludar. Ya. Ya. Con un recuerdo. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Muchas gracias. ¡Vamos! A continuación, tenemos de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos invitamos a Acedo Peralta Isaac Arnulfo Acuña García Daniel Alonso Alfaro Álvarez Ricky Martin Arreola Rodríguez Edith Isela Flores Durán José Daniel Galavis Huerta Jesús Daniel Hernández Muguía Javier Arturo Islas Reyes Jesús Gabriel Leal Salomón Daniel Moinedo López Carelli Anaís Ramírez Rodríguez Jesús Eduardo Rosas Medina María Concepción Sandoval Sánchez Omar Alberto Sosa Ávila José Luis Ellos son los graduantes de Técnico Superior Universitario de la carrera de Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos por favor Muy buenos días, buenas tardes ya, jóvenes padres de familia Gracias, gracias a todos por acompañarnos A la licenciada Febe Mejía Cuamba en representación tanto de nuestro señor gobernador como de la licenciada Sandra Mercedes Hernández Barajas también por supuesto alguien que ya lo mencionó e informó parte de este proyecto de este bonito proyecto de la Universidad Tecnológica de Ligales siendo rector él en su momento asociada Miguel González Tapia hoy síndico gracias por acompañarnos también a nuestro amigo Miguel Hilario Mata Inoco capitán segundo de sanidad que en este caso en representación del General de Brigada de Diplomado Estado Mayor bien en representación de la persona que menciono Nicolás Nieto Mérida bienvenido y gracias gracias por estar aquí a nuestros amigos directores de carrera Magdalena Quintana gracias por estar aquí Nora Nora Nave López pocas veces te digo tu segundo este es una ocasión especial para hacerlo Mario Javier Mierlas gracias gracias por estar aquí con nosotros y por supuesto René Castro gracias gracias por estar aquí a nuestros amigos invitados especiales amigos funcionarios del gobierno del estado del gobierno federal de los medios de comunicación que ahorita uno en representación de ellos orgullosamente ex alumno de la preparatoria gracias gracias Arturo representante de nuestro diputado federal por el segundo distrito mándale un fuerte abrazo de nuestra parte el regidor Daniel Velasco el éxito en la vida va ligado con el crecimiento personal profesional institucional y con el amor que cada uno se tenga y le imprima al quehacer diario este día en el marco de nuestro veinticincoavo aunque voy a corregir vigésimo quinto porque me hicieron la corrección antes de iniciar esta esta ceremonia vigésimo quinto aniversario en cuanto a TCU generaciones de técnico superior universitario y nuestro nuestra quinta generación es la querida universidad tecnológica de Nogales y que nos ha brindado la oportunidad de estar aquí con una nueva generación de técnicos superiores universitarios y de ingenieros quince años de una vocación que supera expectativas de trabajar con dedicación con responsabilidad pero sobre todo con ese compromiso de mantener que humanista a nuestra sociedad jóvenes estamos orgullosos y lo digo así en plural porque esto solamente se debe a un trabajo de equipo a un trabajo y a un esfuerzo que desde el más humilde de los trabajadores en la universidad hasta quien más esfuerzo y más tiempo le pueda dedicar en su trabajo académicos administrativos con tendencia absolutamente todos tienen esa aportación y se llevan ustedes una parte de cada uno de ellos la buena noticia de todo esto es que ustedes continúan continúan en este esfuerzo continúan no haciendo más larga la brecha sino ampliándola para que otros jóvenes más quepan la transiten y aprendan lo que ustedes dejándoles una frase de Nelson Mandela la educación es el arma más poderosa para cambiar al mundo y jóvenes ustedes ya lo están haciendo felicidades a todos y a todas un fuerte aplauso me pasen el otro acordeón ahora y siendo las 12 horas con 51 minutos de este bonito día viernes 18 de octubre quiero declararlos a todos ustedes jóvenes graduados un fuerte aplauso para todos ustedes gracias muchas felicidades muchachos agradecemos al ingeniero Jesús Daniel Tavares Valenzuela rector de nuestra casa de estudios por su emotivo y significativo mensaje muchas gracias ingeniero varios y de la quinta generación de ingenieros de la Universidad Tecnológica de Nogales Sonora brindémonos brindémosles a todos un fuerte y merecido aplauso a los hoy profesionistas graduados que son nuestro ejemplo y nuestra aportación a la comunidad al estado y a nuestro país de manera independiente acto formal de ceremonia se informa que se tiene preparada presentación de imágenes de vivencias de graduantes en UTN que esperamos sea de su completo agrado damos gracias a nuestro presidium y a nuestros invitados especiales por su presencia a esta ceremonia de graduación muchas gracias y que pasen una excelente tarde una excelente tarde Ay, qué bueno, ahorita la foto no se ve ni en nada. Ahora mi hijo pegó el grito. Y ya amigos, la foto no se ve ni en nada. Con las fotos y otras vidas, bienvenido. La foto y la foto no se ve ni en nada. En la foto y la foto de la foto hicieron las fotos. ¿Qué pidió San Recol? ¿Qué pidió? Que pidió, comida, una hamburguesa. ¿Pero comida pidió? ¿Qué te gusta? ¿Cómo te comienes? No... ¿Te da para Javín? Sí ¿Hay que comer? Ah bueno Permítese el chico Trae cámara Trae todo